Chesco Spar Buenas tardes ¿Cuánta gente hubo en el Renacer del 2005? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Vale Bueno, gracias, Alfonso Por invitarme Gracias a la organización por invitarme Estuve en el Renacer del 2005 Y me han invitado otra vez Cuando te invitan por segunda vez a algún sitio Cuando repiten Quiere decir algo, normalmente No lo ha dicho, pero En mi caso significa A ver si le sale bien y ya esta vez Y me siento presionado Orgulloso de estar con vosotros Y un poco presionado Por la responsabilidad De haberse aprendido a explicar las cosas Por eso me siento presionado Y me siento presionado también Porque habéis decidido pasar un tiempo De vuestra vida conmigo Y os habéis quedado Y eso es lo que más valoro Porque el dinero que os haya costado Al fin y al cabo Se os puede devolver si no os gusta Pero el tiempo no Y que hayáis decidido pasar estos 45 minutos Que os pueden quedar conmigo La verdad es que yo siento una gran responsabilidad por ello Y voy a intentar Dar más del 100% de lo que tengo Para que os valga la pena Y ya os pido Que si ponéis vosotros la mitad de la intensidad Que voy a poner yo El día de hoy no lo vais a olvidar nunca 40 minutos Desde el 2005 vine y expliqué Un año de mi vida Un año en el que nadie me conociese Me pedían autógrafos por toda Barcelona En un año Me hice entrenador profesional Y gané la Copa de Europa Y me pidieron que vienes a hablar de pasión Y les expliqué lo que había hecho El año siguiente ganamos la Liga El año siguiente ganamos la Copa del Rey Y me echaron Me divorcié Antes Tuve una novia Y hace poco la relación no funcionaba Y se ha acabado Quiero decir que Soy un fracasólogo experto Y un exitólogo también Mi vida es poco como el Dragon Can Voy para arriba y voy para abajo O sea que crisis Una por año Más o menos Ahora hablan de la crisis Pues yo Un crisisólogo podría decir también Y lo que vengo a explicar es Las cosas que he aprendido en estos cuatro años Y todas las fórmulas que he tenido Porque Tengo una vida extraordinaria Maravillosa Que no es que no tenga altos y bajos Solo que en los bajos Intento estarme poco tiempo Como rezaba antes la carátula El control emocional Es una de las herramientas Que he aprendido a utilizar Porque si una cosa he aprendido a utilizar En las crisis Y en los momentos de crisis es Dos cositas Una Tenemos que participar nosotros En nuestro propio rescate Porque nadie va a venir a salvarnos Esa es la primera Y la segunda es que El control emocional Que nosotros tengamos de nosotros mismos Hoy en día Que la información está al alcance De la punta de nuestros dedos Podemos saber Cómo hacer cualquier cosa Pero hay que hacerla Y ese hacerlo Ese que el cuerpo Le siga a la mente Depende mucho Del control emocional que tengamos Y lo que os vengo a explicar Es la estructura De las emociones Cómo se gestionan Os traigo un regalo Todo el mundo está aquí con un regalo Algunos con dos regalos Espero que salgan con dos Pero os he traído uno Pero para poderos entregar este regalo Os necesito Necesito que participéis Al cien por cien Y a lo mejor será un poco incómodo Al principio Hemos ido a la escuela Y nos han preparado Para una escuela Para un trabajo del siglo XX En el que estás sentado En tu silla de trabajo Con tu ordenador Con tu trabajo Y no haces caso a nadie Y nos han enseñado Cuando suena la sirena Te vas A tu pupitre Te sientas Y esperas que el maestro Te dé permiso para hablar A los de al lado Ni se te ocurra hablarles Siglo XXI Si en tu negocio No le hablas al de al lado Estás fuera del mercado En cuestión de segundos La forma que hemos tenido De aprender No nos sirve ya Es una forma muy cognitiva Muy mental Muy de lo que explico yo aquí Y hoy la charla está Mucho más aquí abajo Que aquí arriba Por eso os voy a pedir Las condiciones de participación Son que os entreguéis a tope Te voy a pedir Que se ponga en un estado De seguridad Y te voy a pedir Que recuerdes un momento De tu vida En el que estabas Completamente segura De que algo te iba a salir bien ¿Vale? ¿Cómo te pusiste? ¿Cómo estaban tus pies? ¿Sí? Tus piernas Bien ¿Sí? El tronco duro Fuerte La mirada La cabeza ¿Sí? Mucho más difícil Si lo hemos hecho bien En este estado de certeza De seguridad De saber que no hay nada Que nos puede detener Somos capaces De hacer cualquier cosa En algunos de mis seminarios Hago que la gente ande Sobre brasas Que están ardiendo Hoy Porque no teníamos permiso Para hacer fuego Aguanta la madera Eye of the tiger ¿Está claro? ¿Está? ¿Ya está? ¿Vuelve? Puedes ponerte el pañuelo No pasa nada Así no te rasca Ahí, ahí Un momento Estabas segura Segura, segura, segura ¿Cómo mirabas? ¿Qué pensabas? Un paso adelante Y se rompe Un paso adelante Un aplauso para todos Felicidades La última cosa Un momento Todos Todos los que Por favor Un regalo para mí Todos los que lo habéis roto Agregadme en el Facebook Chesco Spara Así O conectaros a mi web ChescoSpar.net Y me mandáis un correo Explicándoos lo que Ha significado A vosotros Estos Y los que no lo habéis Hecho hoy No hay problema Está el efecto Retardado del Chesco Que es en los siguientes Tres meses Las seis y diez Puede ser a las seis y diez De la tarde O a las seis y diez De la mañana No lo sé Pero será a las seis y diez Os levantaréis Y diréis Tengo que romper la flecha Y la cogeréis Y la romperéis Os conectáis Y me enviáis un correo O me enviáis un mensaje Al Facebook Chesco Lo he hecho Muchas gracias